¡Hola! ¡Hombre, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hombre, vaya! ¿Qué llevas aquí con nosotros? Nos hemos traído una amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Mara. ¿Y cuál es su historia? ¿Sabes su historia, más o menos? Yo creo que seguramente los suscriptores la saben mejor que yo. Se le ha desatado el cordón. Ya tenemos problemas con esto porque el otro día le até los cordones y no sé por qué siempre acaban desatados. Haces mal el nudo. Bueno, esta es una muñeca que nos dio una suscriptora, Franci, saludos. Y es una muñeca que es bastante especial, es del 92 y la propia propietaria nos ha dicho que es un poco especial. Así que le hemos traído para hacer alguna prueba. Luego se vendrá a casa. Sí. Hacer la ouija. Y bueno, como llegamos a... ¿Cuántos likes? Llegamos a mil y algo, por lo menos. No sé, eran mogollón. Eran muchísimos likes, gracias a todos. Gracias a TikTok también. Gracias a TikTok también. Hace TikTok, ¿eh? Acuérdate de hacerte TikTok. Me haré un TikTok de Holub. Bueno, pues eso, llegamos a un montón de likes y nos habéis pedido que hagamos un tercer capítulo. Así que tenemos a invitados especiales, pero primero, bueno, Thor. ¿Sabes qué? Muy buenas. ¿Sabes qué puedes tirar la pantalla? Ah, sí. Sí, pero bueno. Pues nada, oye, sin problemas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tenemos a la técnica de iluminación, alias... ¿Cómo te llamas? Delta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y este hombre, este buen hombre, es nuestro amigo. Buenas noches. Chao. Que se ha venido aquí con nosotros. Que ahora con la luz veo mejor tu careta y me encanta. Un montón, ¿eh? Por favor. Bueno, es la primera vez que vienes a este cementerio, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué te parece? De momento, ¿qué te parece? Lo ves muy grande. Se ve bastante grande y por ahora en la zona que estamos está muy bien. Hay tumbas superantiguas por aquí. Hemos entrado por otra entrada y parece que es un poco más antiguo todo esto, ¿no? ¿Verdad, Jolo? Sí. Esta zona... Venite, venite. Permis. Tengo que haber un mención, por favor. Tú has estado en este cementerio, evidentemente. Sí. Además, a mí me gusta mucho. Ahora enseñaremos el recorrido desde la entrada principal, que no lo habéis visto. Son las tumbas más bonitas. No sé si es porque hay más de esto o porque son más antiguas. Yo creo que un poco de todo, pero ya si os fijáis por aquí... Yo la verdad que nunca había ido a esta parte, la verdad. Esto es como un pequeño pasillo y las cruces, bueno, es que son una pasada. Mira, Thor, aquí como ves tenemos como otra cruz que parece como Marina, ¿no? De la Marina o algo. ¿Te acuerdas que nos...? Sí, tiene el ancla también. Y las fotos son súper antiguas, ¿eh? Sí. Una cuera. ¿Y el año? 1928. 1928. 1928. Vale. Entonces, cuando morían en casa, venía expresamente un fotógrafo a hacer la foto post-mortem. Y hay muchas familias que hacían la foto juntos, también con el cadáver, o sea, bastante creepy. Y esta es una de estas fotos post-mortem. Lo que no se ve el nombre. No, es una gastina. Necesito enfocar un poco más el nombre. Eh... Se ve algo... Francisca... Francisca. Es una niña. Según nombre, Francisca. Y arriba también. Sí. Sí. Vale. Pues, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner la... La niña... La... Sí. Apoyo a la contra del cántaro. A ver dónde la puedo poner. Déjala sentada contra el cántaro. No ha salido el zapato. Es que... Estaba claro. Estaba claro que se le iba a salir. Hay que atárselo. Vale. Sacamos la Spirit y... ¿La Spirit? ¿La tienes? Tienes tú, ¿no? Sí. Eh... Si tú quieres... Bueno, Polo, ponte al lado aquí. Que me ha salido mucho. Que la podes también. Sí, se ha polvo ahí. Hola. Está aquí la niña. ¿Puedes decirnos el nombre? ¿Tu nombre? Lo ha dicho ahí. Lo ha dicho... Lo ha dicho Mavic. Mavic. Mavic Carmen. ¿Eres aquí? Sí, aquí. ¿Eres una niña o un niño? Sí. ¿Eres una niña o un niño? Sí. ¿Fermero? Entendido. Soy Mara. Yo también lo he escuchado lo de Mara. ¿Eres Mara? Es... Qué buen rollo. ¿Estás dentro de la muñeca? Sí. Pues... A ver si no lo demuestras. Si esto pita... Si esto pita... Es que hay algo dentro de la muñeca. ¿Vale? Ya estamos otra vez con el alemán de fondo. Delta quiere que explique por qué pita esto cuando... Cuando me acercan... Si me acerco a la muñeca, ¿por qué pita? Porque se supone que los fantasmas, ¿no? Están hechos de... ¿Electricidad? Sí. Pulsos electromagnéticos. Sí. Esto lo que mide son los campos electromagnéticos. Si pita esto, como nos ha dicho Soy Mara, es que hay algo dentro de la muñeca. Así que... Hay algo dentro de la muñeca. Si estás dentro de la muñeca, pita. A ver, ¿escuchas el sonido? Sí, sí. Uh, 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 uh. Vale. Sal. ¡Joder! Esto... Bien. ¿Te gusta que te toque? Sí, sí. Se ve que le gusta. Como veis, ha bajado los grados. Sí. Sube y baja, sube y baja. Vale. Alejaros. Alejaros a ver si soy yo. Sí. Que no creo que sea yo. Si estás ahí, hazlo pitar otra vez. Ya estamos, por favor, ya estás claro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo me voy de aquí. Si, si lo tocas... No sé, yo tampoco tengo nada de móvil. Ya está. La bolsa de semillas del cuello. A ver si es la vasija que tiene algo metálico. Este apenas lo toco, eh. O sea... No, no. Hola, José. Javier. 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 Bueno, vale, Javier. Sí. Te hemos traído una muñeca por si querías jugar con ella. Sí. ¿Te gusta? Hola. ¿Te gusta la muñeca? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Eh, yo soy Javier. ¿Preguntados por mí? Hablé. No hablé. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Necesitas algo de mí? Sí. Sí. ¿Qué quieres que haga por ti? Las cartas. Cuidarme. Cuidarme. ¿Con quién quieres hablar de nosotros? Di el nombre otra vez. Di el nombre de uno de nosotros. Cristian. 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 O eso, creo. Estefanía. Ha dicho Estefanía. Vale, pues no, nos quedamos todos. Vente de que también ha dicho Javier. ¿Qué quieres de nosotros? Hablar. Lo que me importa. ¿Pero te gusta la muñeca que te hemos dejado aquí? Bueno. ¿Quieres decirle algo a alguien de nosotros? Me agradan las visitas. Lo ha dicho en catalán. Me ha dicho, me agradan las visitas. Mira, el otro día me dijeron que hablásemos, eh, intentásemos preguntarle en catalán alguno. Vale. ¿Volías decirnos cualquier cosa? Perdón. Mi acento terrible. Sí. Está claro. ¿Qué está claro? ¿Qué quieres decirnos? ¿El responsable? ¿Quién es el responsable? Esta noche. Sí. Esta noche. ¿Y esta noche quién va a ser el responsable? ¿Qué vamos a jugar esta noche? Las catacumbas. ¿Las catacumbas? ¿Quieres que vayamos a las catacumbas, sí o no? No. Niña. La niña. ¿Te agrada la niña? Si te agrada la niña digues alguna cosa. No te agrada. ¿Estás por aquí a prop? Acerca del aparato, si quieres. ¿Lo tienes tú el aparato, este sí? Lo tiene, Cristian. ¿No? ¿No? ¿Nara? Mara. Ha dicho Mara. ¡Argote! ¡Estoy cerca de la muñeca! ¡No dígase! ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí? Vale, vale, vale. Se queda aquí. La muñeca se queda aquí. Ya está claro. Vamos a las catacumbas, chicos. Es que nada más es tocar esto. ¿Y no tienen nada? No, no tengo. Menos la Spirit Box. Pues vamos a las catacumbas, chicos. Gracias, José. No, no. José. ¿No es por aquí? No hay nada más. Vamos a las catacumbas. Vale, ya me voy. No hay nada más. Adiós, José. Que vayas bien. Adiós, José. Que vas bien. Pasó bien. Nos vemos un otro día. Yo tengo que llevar la muñeca. Porque a mí me hablan en alemán Hola, Zachary ¿Estás aquí? Hola, Sakai Hemos venido a verte Eres famosa en el canal ¿Sí? Adiós A las catacumbas, ¿lo has oído? Lo ha dicho literalmente, a las catacumbas ¿Alguien de las catacumbas quiere hablar con nosotros? Sí ¿Quién? Tú ¿De atrás? ¿Es nueva también o no? Sí ¿Y quién quiere hablar con nosotros? ¿Nicolas? ¿Es nuevo? ¿Zakova? ¿Onil? 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 Pues ahí al fondo estaba Hola, Onil ¿Qué tal? Hola, Dolores Espérate, ¿y si acercamos a Dolores la muñeca? Marta Marta, ¿quieres llevar tú el foco? No lo puedo apestar ¿Es una arañita? Sí ¿No le puedes apoyar? No, porque no quiero matar la casa de la araña No, porque no quiero matar la casa de la araña ¿Te gusta la muñeca? ¿Te gusta la muñeca? ¿Dolores? Acabo de quitar Dolores En flojito Vale, Dolores ¿Nos podías decir cuántos años tenías? ¿O nos podías decir tu edad de aquí? ¿Qué cojones? Ah, hay un hombre ahí ¿Qué pasa? Que hay un hombre ahí Que susto Tranquilo, soy el vigilante No sé por qué soy él Ah, vale Es que estamos grabando una cosa para Youtube Vale Os quiero informar La puerta esta cerrada que ahora Luego la puerta encima sobre 8,4 La de la cabida de aquí sobre 8,4 La... La... Muchas gracias Que vaya bien Gracias Hasta luego Adiós Qué lujo Nos ha conocido Lo veremos en el capítulo 4 Qué majo, ¿no? Tenemos más tiempo Sí, sí, nos ha tratado mucho Pero estábamos a la hora dicho, eh Sí, sí, estábamos a la hora Estábamos a la hora Estábamos a la hora Pero sabe que estamos aquí Y no va a cerrarnos Espero Para esto ¿Te gusta la muñeca que te hemos traído? Me encanta Sí Pues si te encanta Haz que pite Haz que pite Haz que pite Venga, que nos vamos a ir No No, nada no Está re caliente el coso este ¿Esto? Sí Pero debe ser de tu mano No, nada no Hombre, sube Subi un montón la temperatura 18 Mira, sube, sube La tiene picos Adiós. Adiós, olores. Vamos a otra... Gracias. Vamos a... Lo siento. Mira. Doc, ¿qué estás haciendo? Estás acá. A la vez. No sé, yo pregunto. Estaba apartándola porque, claro, estábamos aquí grabando y no. Hemos visto una cosa. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¿No se parece? ¿Se parece? Como que es clavadita. Y se llama María. Mara, María. ¿Os podéis creer que ese hombre de arriba me suena muchísimo? No enfoques el nombre, ¿vale? Pero la cara del hombre me suena un montón, tío. Tiene cara de bueno. De buen... A ver qué le ha parecido. Te practicamos para cuando tengamos un bebé. Es verdad. No. Hoy no. ¿Qué le decimos a la muerte? Hoy no. Mañana. ¿Qué? Basta ya, maquinita. Basta. Me quieren hablar todos ahora en plan. No vayáis, no vayáis. No vayáis, por favor. No. 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 No.